Arropa y Comedios 1220 Giróscopo Político La rosada sin disimulos y la cultura sin tapujos con Luis San Martín y Pedro Andrés de Tejado Un nuevo programa de Giróscopo Político Vamos a mandarle un gran abrazo a Luis San Martín esperemos que se recupere pronto que lo extrañamos mucho ¿Cuántas cosas que pasaron hoy, no? y en estos últimos días sobre todo porque salió esta famosa foto a la luz de la fiesta del cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos el año pasado vaya a saber quién y por qué filtraron la foto, ¿no? o cuánto habrá costado el que filtre en esa foto haciendo ese cumpleaños VIP en plena cuarentena mientras no podíamos ir a ver a nuestros familiares mientras había gente que no podía ir a los velorios de sus queridos fallecidos y esto de joda como si nada y nadie se hace cargo de hecho, conociéndolo al presidente y a toda su ronfla seguro deben estar pensando quién filtró la foto en vez de salir a dar explicaciones, ¿no? pero bueno, es el país que tenemos o mejor dicho, es la justicia que tenemos porque yo les puedo asegurar que hay un montón de gente que ha tenido que pagar multa o se ha tenido que comer un garrón con la policía justamente por el tema de no cumplir la cuarentena pero no, ellos son una casta aparte ellos son intocables ¿qué ejemplo, no? nos piden que cumplamos normas pero aquellos que tienen que dar el ejemplo y cumplirlas a rajatabla son los primeros en incumplirla, ¿no? ¿qué le vamos a hacer? la verdad que es triste ahora vamos a otra cuestión, ¿no? vieron que ya salieron todos los spots publicitarios ustedes estuvieron escuchando unos en esta radio antes de empezar el programa y así en todos los medios ¿vieron la ley de financiación de partidos políticos? como esto de la campaña no sé qué opinan ustedes pero para mí está mal ¿por qué? porque con la plata nuestra tenemos que darles espacios o pagar la publicidad de los partidos políticos ¿no? digo esos espacios gratuitos asignados por la dirección electoral yo la verdad que no estoy para nada de acuerdo primero porque más allá de que son todas mentiras y nadie nos representa como corresponde en mi caso no tengo nadie que represente mi ideología no tengo nada contra muchos que se postulan me parece perfecto he visto las listas en la ciudad de Buenos Aires por ejemplo a ver hay personas que se postulan que no van a sacar ni el 0,2% de los votos entonces a veces es como que uno por estar en una lista hace cualquier cosa y pasan a lo ridículo encima como digo es plata que nos cuesta a todos en una época de crisis creo que no se tendría que haber entrado en gastos de de campaña dicen que hay crisis pero que yo veo no sé en la ciudad de Buenos Aires todo lo que es tanto los militantes como los empleados del gobierno de la ciudad en las mesitas repartiendo los volantes del PRO y qué sé yo bueno y lo mismo del otro lado del oficialismo sobre todo en la provincia de Buenos Aires no es que me queje por el hecho de la militancia me parece perfecto por más que que sean partidos que nos han perjudicado enormemente a todos como la gran mayoría de los que han gobernado no voy a esa cuestión cada uno defiende la idea que quiera me parece perfecto pero dicen que estamos en crisis pero todos tienen plata para hacer campaña ¿me entienden? no, no hay plata para los jubilados pero hay plata para la campaña no, no hay plata para hacer tal obra necesaria ah, pero hay plata para la campaña estamos en pandemia no, no hay que cuidarse no estemos pero podemos hacer campaña qué sé yo la verdad que son cosas que si nos las ponemos a pensar preocupan preocupan a mí en lo personal me preocupa yo soy el primero en apostar como siempre digo la política es buena la política es hermosa a mí me encanta la política el problema es que en Argentina no hay estadistas y no hay políticos hay politiqueros son muy pocos los políticos que hay son contados con los dedos de la mano nosotros acá de hecho vamos a ir dando espacio también a algunos candidatos hoy vamos a estar hablando con una candidata que a mí en lo personal me parece una excelente persona y vamos a darle la oportunidad de que la conozcan vamos a también estar con un enlace con Tucumán hablando un poco de lo que tiene que ver la cultura bueno, en fin muchísimas cosas interesantes pero bueno quería hacer esta reflexión no hay que porque todos piensan en septiembre las paso también las paso es otra incoherencia dicen hablamos de democracia y no hay nada más antidemocrático que las paso es decir más allá de que gastamos plata y nosotros estamos financiando las elecciones internas de los partidos políticos que no nos corresponde porque eso es cuestión partidaria no tenemos por qué nosotros votar obligadamente en las internas partidarias más allá de eso es como que no sé a mí me preocupa porque tendrían que haberse suspendido hacerse directamente las generales es como que para lo que conviene nos cuidamos todos hacemos esto hacemos lo otro ah pero cuando les conviene para sacar votos o lo que fuese ahí sí y sí me quejo de la clase política porque me avergüenza la clase política realmente bueno la clase política podría hablar de muchísimo de muchísimas cosas pero hoy puntualmente estoy hablando de esto hago esta reflexión porque les quiero hacer abrir un poco la cabeza realmente hay cosas que a mí me preocupan y me duelen que veo que no son las preocupaciones de la mayoría no sé si está bien si está mal pero uno tiene que ver las cosas como o decir las cosas como las ve como las dice qué sé yo uno ve la foto de la primera dama de joda por su cumpleaños el año pasado mientras había gente que se moría y no sé viste uno son cosas que que los tenés que matar ¿qué haces? porque presos no van a ir a ver sabemos que estamos en Argentina la justicia existe nada más que para para los pobres o para los que la clase media pero los poderosos justicia ellos hacen la justicia según su conveniencia bueno quiero comentarles que el próximo domingo 15 de agosto vamos a estar festejando el día del niño si no me vengan con el día de la niñez y las infancias y todas esas cosas es el día del niño a mí con boludeces no vamos a estar festejando celebrando el día del niño en Parque Patricios conjuntamente con el Rotary Satélite de las colectividades los Scouts de Argentina y el movimiento el movimiento perdón la asociación sin fines de lucro Caminos Solidarios va a haber juegos va a haber una merienda va a haber premios para los chicos así que si ustedes andan con sus hijos por la zona de Parque Patricios pueden acercarse va a ser de 2 a 5 de la tarde se van a van a estar al tanto de todo porque van a escuchar mucho bullicio diversión así que están todos más que invitados va a ser un lindo festejo del día del niño y ahora en minutitos vamos a tener ya nuestra primera entrevistada la verdad que es un gran placer poder hablar con ella por suerte se animó se animó porque la venía la venía conservando digamos conversando apalabrando a ver si se animaba y ya la tenemos al aire así que voy a presentar ni más ni menos que a Marcela Gurati ella es docente y precandidata concejal en el Partido General San Martín por el espacio Vamos con Vos referenciado a nivel nacional con Florencio Randazzo Marcela ¿cómo estás? Hola Pedro ¿cómo estás? ¿cómo andan todos? Muy bien por suerte contento porque te animaste a dejarte entrevistar y a salir al aire porque cuando hablé con vos estabas como no sé medio que dudabas Sí la verdad que yo soy bastante tímida lo cual bueno no está bueno para el rol que estoy asumiendo ahora siempre me gusta estar como de atrás ayudando y colaborando y haciendo lo que sé pero siempre desde atrás digamos pero bueno ahora no me queda otra más que salir a hablar y dar notas y todas estas cuestiones que no estoy tan acostumbrada totalmente pero bueno lo importante es que te estás animando es tu primera experiencia esperemos que no sea la última digamos que sea primera y que sigas y está bueno porque te vas ya mechando vas aprendiendo te vas acostumbrando a esta ida y vuelta ¿no? y sobre todo estar con la gente que ya sé que lo haces diariamente pero es de otro ámbito contame un poquito cómo sentís esta nueva experiencia de ser precandidata a concejal y la realidad es que es un desafío enorme Pedro yo siempre a ver mi trabajo siempre estuvo tenido de de política digamos pero sin ser una política partidaria ahora es todo distinto porque yo estoy levantando una bandera que en realidad te soy sincera hay veces como que medio que me incomoda porque es construir este este rol de tener que politizar qué sé yo determinados encuentros o determinadas experiencias es como muy incómodo para quienes no estamos acostumbrados pero bueno es todo un aprendizaje es un desafío muy grande por suerte estamos rodeados de un equipo de personas maravillosas que súper apoyan y estimulan y me hacen a mí aprender un montón de cosas nuevas dentro de este escenario político que yo no tengo conocimiento ¿no? Totalmente pero bueno como dije lo importante es que se está sumando estás haciendo las primeras armas y aparte vos tenés algo muy importante vos no es que sos una persona como muchos no voy a decir político voy a decir politiqueros que se tiran a chantas y empiezan a militar digamos desde jóvenes en un partido y que quieren llegar a para salvarse vos tenés tu trabajo te dedicás a otra cosa y viste la oportunidad de decir bueno ¿por qué no empiezo a ver de qué otra manera puedo ayudar más allá del trabajo que se hace social la docencia lo cual está bueno que haya gente como vos que quiera sumarse me imagino que también a veces debe ser medio incómodo sobre todo vos que te estás sumando ahora que siempre en todos los espacios por más que uno se sienta contento o algo hay cosas con las que uno por ahí no va a estar de acuerdo pero es muy importante esto que estás haciendo Sí yo lo miro por ese lado también yo empecé a militar chica y después bueno distintas experiencias me hicieron como desencantarme de la política y después bueno me aboqué más que nada a mi trabajo a mi estudio a poder recibirme a poder desarrollarme en mi praxis como docente y bueno a recibirme ahora estoy pronta a recibirme de psicopedagoga entonces es como que para mí la realidad que yo ahora infiero que la única herramienta para transformar las cosas que no nos gustan o que no nos parecen justas es la política aunque eso tenga una connotación recontra negativa en muchas personas pero bueno lamentablemente uno desde su casa o desde un aula tampoco puede mejorar tanto las cosas entonces está bueno cuando uno tiene la posibilidad de sumarse a algún espacio de hacerlo ¿no? con sus propias convicciones con sus propios valores desde la desde la transparencia y también bueno es difícil cuando uno vive de su propio trabajo y más un trabajo docente que decís bueno la carga horaria es bastante grosa a ver que uno lo hace a conciencia ¿no? uno trabaja doble jornada o llega a casa y se tiene que poner a planificar después bueno en mi caso arranco con la facu entonces es como que tampoco tenés tanto tiempo como para dedicarle a la campaña por decirlo así ¿no? entonces es complejo toda esta coyuntura actual pero bueno yo hago lo que puedo me involucro lo mayor que puedo dentro de mis posibilidades ¿no? porque yo no dejo de vivir de mi sueldo y tampoco tengo estas aspiraciones de poder que 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 me lleven a a tener otro otro o sea no es que lo hago por un por el dinero ni ni por un puesto ni esas cuestiones a mí no me interesan simplemente que una cosa lleva a la otra si uno quiere modificar algo de la sociedad o sea dentro de lo que se pueda no le queda otra más que involucrarse totalmente Marce coincido con vos me parece perfecto lo que estás diciendo y es verdad si uno deja el espacio siempre digo si los buenos dejan el espacio los que aparecen son los malos o los que tienen otras intenciones así que mejor que los ocupe gente gente capaz que realmente quiera ayudar a la sociedad mirá me acaba de llegar un whatsapp una pregunta para vos me pregunta Marcela mirá una tocalla tuya Marcela Fernández dice que es de San Andrés ahí en San Martín y pregunta ¿por qué elegiste ser candidata por el espacio de Florencio Randazzo? bueno la realidad es que no me representan otros espacios básicamente nada no me gusta hablar mal de otras personas pero no me siento representada por las modalidades que han implementado otros espacios simplemente por eso no quiero decir cosas que después me voy a arrepentir o que pueda traerme consecuencias directas simplemente no estoy de acuerdo con un montón de políticas que se han implementado en el plano municipal en el plano de nuestro distrito hay un montón de cuestiones de las que no estoy de acuerdo para nada creo que no favorecen a nadie que son digamos una foto porque uno empieza a escarbar un poquito y se da cuenta que las cosas que te venden o por las redes sociales o por los medios no es tan así que hay un trasfondo y hay un entramado que no está bueno que no enriquece a las personas que no nos llena de oportunidades ni de trabajo ni de cultura ni de mejora en la calidad de vida ni de las pymes ni del comerciante ni del vecino ni de la persona que tiene problemas de adicciones de nadie básicamente ni de las escuelas o sea un montón de cuestiones en las que estoy sumamente disconforme bueno el otro espacio ya ni siquiera me parece que resiste análisis no el espacio que cambiemos estoy en las antípodas ideológicamente totalmente bueno creo que aquí yo respondí a la pregunta te voy a leer una más porque llegaron varias pero por lo menos para que contestes algo de lo que la gente pregunta acá tenemos a Gustavo Giacoya dice que es de San Martín Centro te felicita por ser segunda en la lista de precandidatos y te pregunta qué expectativa tenés o si te ves adentro del consejo deliberante bueno gracias por la felicitación la realidad que es muy complejo el panorama porque a ver tratar de competir con dos fuerzas tan grandes que tienen planes sociales que tienen contratos que tienen empleados esa gente llega a todas las partes del distrito nada y no les sale nada básicamente nosotros para poder llegar a todos los vecinos y todas las vecinas para que todos y todas conozcan una propuesta distinta una alternativa distinta o a personas que tienen otros pensamientos otras convicciones personas transparentes idóneas para que eso llegue nos cuesta un montón porque todos tenemos encima tenemos nuestro trabajo y todas estas cuestiones somos gente de trabajo y gente que se capacita para poder modificar la realidad actual entonces en este panorama obviamente que se nos hace muchísimo más difícil pero por suerte pudimos armar un equipo de laburo que tenemos territorialidad en todos los barrios en los distintos barrios de San Martín tenemos personas que nos colaboran personas que obviamente hemos incorporado a la lista porque nuestra lista es súper plural y súper diversa y en eso nos enriquecemos así que bueno confiamos en que podamos llegar a todos lados y poder charlar con todos los vecinos pero es difícil obviamente cuando uno no tiene los recursos y cuando uno no maneja la caja chica como manejan otros espacios es re complicado pero bueno nosotros confiamos en que nos den una oportunidad que le den una oportunidad a las personas de palabra si queremos realmente hacer algo por los demás totalmente me gustó lo que estás diciendo te estaba escuchando atentamente y me quedé pensando yo te conozco un poco más le digo a la gente que yo con Marce tengo cierta relación a través de a través de Guillermo nos conocimos y la verdad que siempre lo digo más allá de lo que cada uno piensa vos tenés algo que es muy importante que no tienen muchos candidatos que es vos al trabajar socialmente además al ser docente tenés un tacto social que pocos tienen entonces yo personalmente creo que muchos se van a sentir referenciados en vos pero ahora quiero que me cuentes un poco he visto fotos que estás como bien dijiste recorriendo el distrito visitando distintos lugares me gustaría que me cuentes un poco cuando te reunís con la gente primero qué sensación tenés de la gente con respecto a la política que como ves si te miran con desconfianza si hay cierta desconfianza o cierta esperanza de parte de la gente y qué es lo que más te pide o cuál es el mayor problema que ellos les marcan a ustedes bueno antes que nada gracias por la primera parte de lo que dijiste Pedro yo te admiro un montón por todo tu trabajo y todo tu compromiso con las colectividades y con tu trabajo de periodista siempre tan profesional y te agradezco también eso y bueno la realidad es que las demandas de las personas a ver en cada reunión que vamos teniendo en distintos clubes o en distintas casas o en distintas fábricas o mini emprendimientos la verdad que nada que a mí yo me a mí me llena de angustia sinceramente yo hay veces que digo hay veces que me emociono en serio hasta las lágrimas y yo digo no quiero que la gente se dé cuenta que estoy llorando porque hasta tengo ese ese nivel de pensar ya veo que ellos están pensando que yo me pongo a llorar porque es un actin y nada que ver porque realmente vos escuchás la problemática de las personas que obviamente va variando en cada contexto y la verdad que es muy angustiante porque ese eslogan de el estado presente no deja de ser un eslogan marketinero porque el estado no llega a todos lados no llega a todas las personas si nosotros creemos que con una bolsa de mercadería las personas van a modificar su calidad de vida y no la verdad que no me parece que no es por ahí si nosotros creemos que recibiendo un plan social y las personas anulando su singularidad anulando sus sus posibilidades de de crecer de ganarse el dinero con dignidad de aprender una profesión de poder ir a la facultad de poder crecer la verdad que no no es por ahí entonces la verdad que a mí me angustia un montón Pedro y lo que veo es que en los distintos barrios las problemáticas van cambiando pero siempre este el eje transversal es la desocupación es la inseguridad es el consumo problemático porque tenemos una franja etaria que está a la buena al azar digamos que quedó librada al azar tenemos adolescentes que no han podido continuar con sus estudios secundarios porque no tenían conectividad y quedaron la realidad que los papás en la medida de las posibilidades han salido a trabajar los que han tenido la suerte de poder continuar trabajando y los chicos y las chicas quedaban solos y a la deriva entonces un pibe que no tiene posibilidad de seguir estudiando y que nada que empieza a frecuentar espacios en los que no hay un adulto responsable que los esté mirando y los esté cuidando la verdad que no tiene un buen futuro un futuro sano y un futuro inserto en el mundo de la cultura y después esos pibes lamentablemente terminan en un futuro agarrando trabajos absolutamente precarizados y ahí está la trampa de la marginalidad y la trampa de la pobreza entonces la verdad que a mí me angustia un montón porque digo estos eslogan que te los meten en la cabeza como un adoctrinamiento la verdad que termina siendo una nada una cáscara que uno investiga un poquito y y por decantación te das cuenta que no es así porque yo recorro todos los barrios en los que voy y te das cuenta que la realidad es otra de la que nos quieren vender y que 7 de cada 10 pibes sean pobres o vivan en hogares pobres a mí la verdad que yo soy recontra respetuosa de las infancias y de las adolescencias a mí me duele un montón a mí me angustia mucho la verdad que sí la verdad que es muy es muy triste lo que estás contando y es muy real triste pero 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 real y como dicen la famosa frase nunca digamos nunca es triste en realidad la verdad lo que no tiene es remedio es bueno que vos la marques y sobre todo porque si hay una solución quizás es más ejecutiva no tanto legislativa como estas elecciones intermedias pero pero es muy importante lo que lo que estás marcando la realidad es esa que a veces uno uno se pone a pensar lo que está pasando y me pongo en tu lugar y digo ponele supongamos que vos llegás al consejo deliberante y lo lo más difícil sabés que es que hay muchas soluciones que vos no podés brindar porque también dependen de lo ejecutivo y y ser opositor en en un municipio siempre es mucho más complicado porque el oficialismo está fortalecido y sabemos cómo cómo se maneja sin desmerecer las cosas buenas que hace cada distrito pero es complicado me imagino lo que debe ser también para vos hablar quizás con la gente diciéndole un poco cuáles son tus ideas y proyectos sabiendo que quizás muchos incluso siendo concejala va a ser muy difícil poder llevarlos a la práctica claro eso a ver eso también nos interpela en cada una de las reuniones no la realidad es que las personas por ejemplo te hablan de la desocupación o te hablan de la inflación o te hablan de la inseguridad y a ver yo jamás voy a hacer voy a prometer algo no es mi no es para nada no no tiene nada que ver conmigo eso de viste el prototipo de político o política que va a un barrio y promete algo no la verdad que eso me me revuelve las tripas básicamente pero digo este cuánto cuántas posibilidades puede llegar a tener un concejal o una concejal para realmente modificarle la calidad de vida a los vecinos y a las vecinas y la realidad es que muy poca pero si uno sigue cediendo estos espacios la realidad es que no no democratizamos más estas instituciones públicas entonces digo bueno se puede hacer mucho o se puede hacer poco la realidad es que algo seguramente se pueda llevar a hacer y bueno y eso a mí me hace vivir un poco más tranquila de que por lo menos en el hipotético caso que yo pueda llegar a ocupar uno de esos roles de concejal nada yo duermo con la conciencia muy tranquila de que a mí no me corrompe ni el dinero ni un apriete de alguna posición ni de nada y también no lo quiero pensar en esos términos no quiero pensarlo como el River Boca oficialismo oposición no yo quiero que se piense como que si se incorporan nuevas personas que sea para enriquecer el laburo para modificar las cosas que creemos que están mal para mejorarlas y las que creemos que están bien bueno seguir enriqueciéndolas pero no no pensarlo como uy bueno son oposición te van a votar todo en contra no no la verdad que no lo que está bien está bien y lo que está mal está mal independientemente de qué espacio viene cada uno porque se supone que todos tenemos el mismo fin ¿no? ojalá así sea Marce que realmente ¿buena muy utópico Pedro esto? no, no es utópico en realidad es lógico porque lo lógico que sería que todos sean adversarios pero no enemigos como dijiste vos esto no es un Boca River podemos pensar distinto tener ideas distintas pero los objetivos el bien común tendría que ser algo común a todos los partidos entonces debería ser más fácil trabajar en conjunto creo que realmente lo que sucede es que es un Boca River porque no pelean por el conjunto por el bien social sino que pelean por intereses personales y partidarios y eso lleva a lo que está pasando pero bueno la verdad Marce fue un gustazo hablar con vos me gustaría sacarte prontamente también al aire yo la verdad que te deseo el mayor de los éxitos y si no es en esta ojalá que sigas porque creo que tenés no solamente un rol muy importante sino que realmente sos una buena persona y estaría bueno que haya gente como vos que pueda representar a la sociedad así que te deseo el mayor de los éxitos y muchísimas gracias por este ratito por comenzar conmigo bueno Pedro un placer te mando un abrazo muy muy grande y espero que nos crucemos pronto y si no bueno ya sabés cuando quieras volvemos a conversar por la radio gracias Pedro dale un beso grande nos vemos un abrazo te nos vemos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de las quinielas recién sorteadas a la cabeza en la ciudad 6479 en la provincia 2882 en Córdoba 5980 en Santa Fe 5308 en Montevideo 1788 y en Entre Ríos 9215 auspiciado por Barcacha Tortas y Helados todo el año Rivadavia 2030 Mezquita Hermanos Cristales Ante Salto de El Sina 2501 Confitería San José Alberti Murriondo Mataderos Cañada de Gómez y Juan Bautista Alberti Allí está Camisería Mama Marta en Cañada de Gómez y Juan Bautista Alberti Muy bien estos fueron los números de la suerte por Ecomedios volvemos después de la última 21 a 30 minutos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Espacio cedido por la dirección electoral Frente a la catástrofe social hay que cortar con la deuda que los ricos paguen En Buenos Aires Alejandro Bobad diputado Liga 10 R MST en el frente de izquierda unidad El mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras En un FIS vamos a cuidarte En un FIS venimos a encontrarte Espacio cedido por la dirección nacional electoral Pablo Vey Gabriela de María Recandidatos a senadores provinciales por la provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 507 Celeste y Blanca 2 El Frente Patriota es la opción pro vida de trabajo salud seguridad y orden para estas elecciones bonaerenses Es la unidad de todos los que estamos hartos de la politiquería y las mentiras de siempre Te convocamos a iniciar juntos el nacimiento de una nueva época porque con honestidad coraje y patriotismo el bienestar definitivo es posible Alejandro Biondini Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires Votá Frente Patriota Lista 312 Lista A Primero La Patria Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Bueno y seguimos con nuestro querido programa Ahora nos trasladamos al Jardín de la República a nuestra querida provincia de Tucumán y vamos a hablar ni más ni menos la presento a Lidia Pardo Ella es escribana Secretaria de Cultura de la Confederación Gaucha Argentina y Presidenta de las Damas Patricias Belgranianas Argentina ¿Cómo estás Lidia? Ah muy bien encantada de poder estar con ustedes y compartir este momento que para nosotros es muy interesante me imagino que ustedes también están muy bien en unos momentos difíciles en el país pero bueno hay que ir para adelante y si la verdad que no queda otra aparte de si algo que tenemos de bueno los argentinos es que sobrevivimos a todo y siempre salimos adelante así que eso no doy por sentado que en unos años vamos a estar bien y ojalá que sea pronto la verdad que quiero agradecerte quiero agradecerte agradecerte por esta comunicación la verdad que es un gusto poder hablar con vos nos hemos comunicado telefónicamente hace unos días y la verdad que tenía ganas de escucharte porque haces un trabajo realmente muy importante Sí la verdad que me encanta poder estar cuando Gerardo me pidió me pareció fantástica la idea después cuando hablé contigo igual y bueno a mí en este momento se me ocurre que sería lindo poder hablar un poco de los gauchos que es un tema que si bien siempre la mencionamos a la palabra no conocemos las raíces en profundidad el origen en profundidad ¿no? y que es lo que hace que la identidad nuestra y que es el sentir nuestro así que si a vos te gusta el tema lo podemos tocar de esa manera Sí como que no justamente te lo iba a decir quería que nos comentaras un poco pero ya que lo dijiste vos dale contanos que quiero escucharte Bueno el tema del gaucho parece sencillo y no es tan sencillo si nosotros nos remontamos a buscar el origen y la evolución que ha tenido en la sociedad vemos que tenemos toda una influencia de las organizaciones aborígenes que han venido del corante y suyo y que se aposentan en el norte del país hay otras que vienen del sur y se produce una mezcla porque el gaucho surge de dos de dos ramas una que es española y la otra que es indígena hay una unión entre ellos y se trabaja más de 300 años que se toma como base más o menos en el año 1550 y un desarrollo de 300 años nos iríamos hasta el año 1850 que es el comienzo de la organización política argentina esto trae un proceso migratorio y de un gran cosmopolitismo racial que va caracterizando al pueblo argentino y entonces el concepto de gaucho se va transformando y se conforma en un sentimiento de argentinidad pero el origen el origen de su palabra el origen del nombre gaucho deriva de la unión de dos expresiones una hispana que es gauderio y otra quechua que es guacho y de la unión de ambas surge la palabra gaucho el gauderio sería el hombre libre que habita en España y que no reconoce amos ni señores y el gaucho es la palabra nuestra guacho no gaucho perdón el guacho es la palabra nuestra que significa sin orígenes conocidos es decir que es huérfano por lo que la similitud de vida de ambas personas y los orígenes son de su vida de su forma de vida son muy parecidos y es lo que después se convierte en el gaucho esto va sufriendo una transformación a medida que va pasando el tiempo y no solo no solo hablamos del gaucho del hombre que está en las montoneras de aquel que pelea con un puma en medio de la pampa este tenemos gauchos que han cuidado y han defendido la patria en el norte la zona de la cordillera de los andes donde se han formado grandes ejércitos con gauchos en el norte tenés todas las defensas de lo que era el el virreinato del frío de la plata defendido en ese momento por las tropas de Belgrano y cuando llega Tucumán por la nave arado con todos sus decididos que eran todos ejércitos gauchos los infernales de Güemes todos gauchos también tenés la cuarta compañía de Juan Manuel Cabot para cruzar la cordillera de los andes en defensa de de la patria que es el que va marcando el fumo del general San Martín o sea que han prestado un un gran servicio a la patria yo modestamente diría que son piezas fundantes de esta sociedad que ellos han estado imbuidos de todas las razas que han venido a nuestras tierras y que han ido tomando sus costumbres y transmitiendo sus costumbres lo que hace que sea importante porque en sus soledades ellos pueden cantar temas que nuestros o con aires ajenos aparte Lidia perdón que te interrumpa vos nombraste justamente digamos como se fueron mezclando también con las distintas personas distintos países que vinieron fijate como es así que la famosa bombacha que usan los gauchos la raíz que tiene es árabe es muy interesante también la conexión que hay entre digamos los árabes y los gauchos es muy interesante lo que estás juntando bueno si yo por eso te decía hace un rato que cuando el mismo nombre de ellos con el gauderio que es un español y nosotros tenemos muchas costumbres dentro del gauchaje hasta en su vestimenta que es lo que como tocaba recién es muy españolizada las regiones argentinas porque argentina está dividida para nosotros en distintas regiones tienen distintas vestimentas que han sido de acuerdo a las corrientes colonizadoras que han ido ingresando al país por ejemplo vos tenés toda la parte de Buenos Aires toda la parte del Puyo o Chile por ejemplo los huasos chilenos tienen en vez de bombacha tienen un pantalón tipo pitilla y las chaquetillas cortas como las que usaban los uniformes españoles cuando vos más te vas al litoral sus bombachas son más anchas tienen una razón o sea el tema de la bombacha ancha en el gaucho es para evitar la picadura del víbore en el litoral y sí y porque no te olvides que España ha tenido una influencia mora de más de 500 años sus costumbres han pasado y obviamente esas costumbres han venido acá una de las conscientes colonizadoras más fuertes que tenemos la española y eso ha tenido una influencia muy muy fuerte dentro de nuestro país totalmente no te olvides que los ejércitos colonizadores que los ejércitos invasores han sido ejércitos españoles o sea estas costumbres se han ido pegando tanto las nuestras a ellas como las de ellas a nosotros o sea para conformar lo que hoy tenemos como nosotros como país amagramado con con cosas ajenas y nuestras totalmente coincido en todo lo que dijiste y es así la diversidad del gaucho argentino es enorme y es muy interesante el trabajo que hacen no solamente como siempre digo por la cultura sino por la sociedad misma y como nos representa a nosotros me gustaría aprovechar que nos cuentes un poco para la gente que por ahí no conoce que es la confederación gaucha argentina bueno la confederación gaucha argentina es una institución nacional que reúne a las federaciones gauchas que están en cada una de las provincias es de espíritu federal este con un gran desarrollo de muchísimos años este fue formada por el coronel Guiralde este después la presidió en la presidencia doctor Caballero y el actual presidente es el señor Daniel Rojas está con asiento en la provincia de San Juan este y está conformada por las federaciones que están asentadas en cada una de las provincias que a su vez se conforman por las agrupaciones gauchas que tiene la provincia esto nos da un espíritu federal andamos por todo el país y bueno tratando de conservar y mantener la imagen del gaucho porque es nuestra identidad todo pueblo tiene que tener su identidad no la debe perder jamás eso es la confederación gaucha es la unión de todas las provincias mantenemos el sentimiento gaucho vivo es una presencia viva para nosotros es muy importante lo que estás contando sobre todo como dijiste vos el gauchaje el tradicionalismo son cosas que en los últimos años incluso culturalmente se ha intentado hacer que se pierda y es muy importante lo que ustedes están haciendo y como ponen en valor a ese sector yo realmente soy un apasionado a mi me gusta mucho el tradicionalismo bueno como toda persona de colectividad es lógicamente creo que que también el tradicionalismo es parte de nosotros y nos gusta por eso también quería sacarte al aire y ojalá pueda sacarte más veces si vos estás de acuerdo porque realmente esta temática es muy interesante las veces que vos quieras porque en realidad lo nuestro que todos somos argentinos porque podemos defender de cualquier tipo de raza o sea yo misma tengo un montón de mezclas dentro de mi sangre pero yo soy argentina y nuestra identidad no solo da el traje gaucho que portamos sino nuestras comidas nuestras artesanías nuestra música nuestros bailes tenemos bailes de transversalidad mundial como es el carnavalito este y bueno eso es importantísimo o sea hay muchas veces que estamos comiendo cosas que no sabemos que son muy típicas nuestras o que estamos bailando un aire nuestro que es hermoso y lo que sí se ha hecho nosotros acá en esta provincia durante el proceso de los centenarios ha trabajado mucho para inculcar dentro de las escuelas todo el proceso del tradicionalismo así que hemos instalado desde el ministerio de educación una materia que es el folclore donde se trata no solo el baile folclórico sino las costumbres y las tradiciones de nuestra patria ¿no? Mirá que lindo y que importante lo que estás contando ¿no? Poder incluir como materia en la currícula folclore algo que por lo menos yo te puedo decir en el resto del país que yo sepa no existe mirá lo que han logrado importante Sí, sí bueno entonces sería hermoso que lo pongamos y lo que yo me comprometería bueno es a buscar el número de la ley y todo para que ustedes puedan desde el medio de comunicación que ustedes están como comunicadores sociales puedan llegar a las distintas provincias porque es hermoso o sea yo creo que todos tenemos que saber qué es lo que somos y por qué somos Totalmente Sí y disfrutar porque lo nuestro es hermoso tenemos cosas típicas muy muy lindas dentro de nuestro de nuestro andar de nuestro andamiaje de cosas este y bueno ¿Sabes qué sería lindo Lidia? algún día poder organizar una reunión por suma una charla académica donde ustedes desde la Confederación Gaucha puedan contar todo esto puedan contar la ley puedan contar cómo se gestó el trabajo que realizan y lo hacemos conjuntamente con UCADE y otras entidades también de colectividades porque hay muchas colectividades en donde sus miembros también se dedican al folclore y hay muchas cosas como estas que vos estás contando que lo desconocen entonces me parece fundamental y muy importante que también puedan saber todo esto que ustedes han logrado y que vienen trabajando desde hace años Sí, bueno mirá nuestra provincia es pionera en muchas cosas de esa naturaleza por ejemplo nosotros tenemos un poncho que nos identifica a nivel nacional es nuestra identidad a nivel nacional el poncho y también está por ley y ha sido una de las primeras provincias que ha tenido un poncho por ley Qué lindo O sea sí, nosotros me encantaría es cuestión de que nos organicemos yo me pongo a buscar pongo a mi gente a buscar todo el tema de las leyes los fundamentos y las demás cosas como para poderlas hacer públicas y que las demás personas puedan adaptarlas para sus provincias porque es hermosa el norte respeta muchísimo las tradiciones muchísimo o sea nosotros somos todos tradicionalistas en el norte y siempre decimos que la patria se ha hecho a caballo y que se la ha defendido a caballo o sea para nosotros bueno el auto es alguien importante entendemos nosotros eso ¿no? Bueno por eso ustedes que lo entienden y también hacen al tradicionalismo tratemos de en conjunto inculcarle eso al resto del país y que entiendan la importancia que tiene y el lugar relevante que tiene que ocupar también dentro de lo que es nuestra sociedad así que tratemos de ver vamos a ir hablando para ir organizando esto y ojalá que le podamos dar forma porque creo que es fundamental y aparte como te digo me metí tanto en el tema este del trabajo que ustedes hacen es que a mí me apasiona a mí yo de chiquito andaba a caballo a mí me gusta todo esto la jineteada me gusta mucho la música el folclore entonces me gustaría que podamos todo esto que se ha logrado durante los años y todo lo que lo que se está haciendo y trabajando que la gente pueda conocerlo me parece que podemos hacerlo y bueno me alegra también poder lograr esta comunicación y gracias a Gerardo haberte podido conocer todavía no personalmente pero por lo menos estar en contacto sí a mí también me encanta es un placer y a nosotros toda la gente que realmente quiere compartir las costumbres y tradiciones nuestras y todo nos apasiona nos apasiona porque bueno es una manera de transmitir y que todos sepan lo que tenemos y las grandes cosas que se han logrado este bueno sí a la disposición de ustedes lo que ustedes necesitan con todo gusto con todo gusto antes que nada muchísimas gracias y también Lidia decirte que la próxima vamos a sacarte un ratito más no solamente para seguir hablando de estos temas que tanto nos gustan sino que quiero también conocer un poquito más sobre las damas patricias belgranianas así que para la próxima vamos a hablar de ese tema también si te parece sí me encanta me encanta aparte en algún momento yo fundé las damas argentinas y después fundé las damas patricias belgranianas en Bolivia con asiento en Supre así que con todo gusto cuando vos quieras me avisás nada más que un día antes como para que no me ocupen el horario y yo estoy a disposición de ustedes dale yo te aviso prontamente lo vamos a hacer porque sé que sos una persona muy ocupada y tampoco vamos a robarte mucho tiempo pero como te digo me parece que tenés un trabajo muy interesante de muchos años y bueno has creado instituciones importantes realizás un rol tenés un rol muy importante dentro de la Confederación Gaucha y creo que también un poquito mi idea en este programa como venimos haciendo es ir también dándole espacio a todos y ir reconociendo de a poquito a esa gente de todo el país que aporta a la cultura nuestra y que hace también a nuestra gente entonces creo que también eso hay que reconocerlo y por eso te ofrezco también este espacio para cuando desees me encanta porque realmente dentro del gauchaje hay personas que son brillantes en lo que escriben en lo que recitan son grandes escritores grandes poetas y me encanta que también puedan participar porque bueno eso es muy lindo perfecto así que con todo gusto con todo gusto a disposición bueno genial entonces nos estamos comunicando y si vamos a darle mucha visualización a la Confederación Gaucha Argentina me comprometo a eso y vamos a trabajar juntos por hacer más grande el tradicionalismo en nuestro país la verdad que Lidia fue un gusto escucharte un placer todo lo que nos contaste y bueno ya prontamente te vamos a sacar a vos y a quienes vos nos digas al aire nuevamente así que te mando un beso enorme y muchísimas gracias por esta comunicación bueno muchas gracias a ustedes y a UCADE y a vos personalmente porque no te conozco pero hago de cuenta que te conozco porque te pintó Gerardo de 10 así que muchísimas gracias muchas gracias a vos nos vemos un beso bueno nos vemos un beso bueno la verdad que fue una muy linda entrevista con Lidia un placer escucharla realmente que podamos conocer más sobre nuestras raíces culturales sobre algo que nos representa tanto como es el gaucho y el tradicionalismo bueno ahora este quiero vamos a cerrar hablando un poquito de la inflación estamos a julio y cumplieron la meta inflacionaria de este año ven lo que yo decía el año pasado cuando se estaba hablando perdón en agosto ahí me corrigió Gerardo ya se pasa tan rápido el año que ya dije julio estamos en agosto en noviembre voy a decir que estamos en diciembre o en octubre pero bueno es verdad gracias Gerardo bueno como decía se cumplió en agosto la meta inflacionaria que habían puesto para todo el año y ya me acuerdo el año pasado en uno de los últimos programas decía que una de las cosas que no se iba a cumplir era ese número que habían puesto porque era irreal para un país con la crisis económica que estaba viviendo Argentina en fin tristemente no me equivoqué vamos a tener más de un 50% de inflación la verdad que todo lo que está pasando es muy triste a mí me duele y veo también como joven lo voy a decir hay muchos jóvenes que se están yendo del país tengo muchos amigos que se han ido en los últimos meses de hecho uno habla con gente y la gente ¿qué haces acá? te dicen yo creo en mi país creo en la gente de mi país no creo en los politiqueros que gobiernan pero bueno algún día los vamos a sacar pero sí creo en mi país Argentina es el país más hermoso del mundo es un país riquísimo y hermoso lo que pasa es la gente que hay adentro y no toda algunos algunos que son los que manejan el poder a beneficio propio y de sus amigos y familiares esos son los que ojalá algún día la gente se dé cuenta y los saque a patadas o por lo menos no los vote ¿no? así que eso es un poco mi reflexión también quiero decir algo con respecto a la virtualidad así como trajo muy buenas cosas el Zoom y demás hay muchas otras cosas que empeoraron sobre todo hay mucha gente que ahora desde la virtualidad habla por atrás dice muchas cosas mentiras y demás y genera daño en muchas instituciones y después intentan hacerse las víctimas gente grande no estamos hablando de gente joven gente grande que tiene esas manias de como podría decirse vieja política pero en este caso no es un político pero de esa gente hay en todos lados cuídense de esa gente cuídense de los que hablan por teléfono las cosas se tienen que decir a la cara se tienen que decir como son y como siempre digo cuando se hable de alguien qué tienen que hacer quédense tranquilos porque las palabras se las lleva el viento las cuestiones son los hechos entonces no se dejen llenar los oídos por nadie no le den bola a nadie preocúpense en lo que ven no en lo que escuchan porque no no todo es verdad y no todo es mentira hay que comprobar las cosas por uno mismo espero que todos tengan un buen fin de semana un placer como siempre estar con ustedes en este hermoso programa me despido y nos estaremos viendo el próximo jueves como siempre por Recomedios a las 18 horas con un nuevo programa de Giróscopo Político Chau!